Nuestro gobernador llegó a los municipios de La Cruz, San Pablo y San Bernardo fuertemente afectados por la temporada de lluvias. Desde Nariño instamos al Gobierno Nacional a apoyar en la atención inmediata frente a esta emergencia que supera la capacidad local y regional, que afecta a cientos de familias, vías, viviendas, acueductos y cultivos. Bueno, hoy estamos aquí en San Pablo, después de hacer un recorrido por el norte del departamento, serias afectaciones, llegamos a la Cruz Nariño, ahí tenemos afectaciones en la vía que va a San Gerardo, se fue el puente que está en la vereda La Vega, totalmente destruido, incomunicados dos corregimientos que están en este sitio y de la misma manera salimos hacia el municipio de San Pablo. Aquí el problema complejo frente a la vía que comunica a San Pablo con la Unión Nariño con Mojarras, tenemos una pérdida de banca llegando hacia la Virgen de la Playa, ahí se perdió la banca totalmente, incomunicado San Pablo por este sitio. Lo propio también ha sucedido en Colón, Génova y el puente que comunica a San Pablo con Colón, pues la pérdida total, la solidaridad con la defensa civil, pues fue encontrado ya la persona de la defensa civil que ayer se lo llevó la corriente de la quebrada y que hoy ya tenemos noticia que ha sido encontrado con toda la solidaridad con su familia, con los integrantes de la defensa civil. Pues el balance es bastante preocupante de lo que ocurre en nuestra región y sí esperamos el apoyo del gobierno nacional a través de la unidad de riesgos y también pues a través de INVIAS y todas las instituciones vamos a tener un puesto de mando unificado. Nosotros desde el mes de enero tenemos declarada calamidad, desde el mes de enero y veníamos de la temporada de lluvias también del año anterior. O sea, están todos los mecanismos activados y estamos prestos pues a trabajar de la mano con todos para poder superar esta dificultad.